Luego de que ambos por fin se pasaran su line, al día siguiente ellos quedan de verse en un lugar acordado, pero como es de esperarse Kiotaro llega muy temprano, tratando de aparentar que no está emocionado, aunque supongo que era por su timidez que llevaba un look como de acosador, pero al voltear ve por supuesto a Yamada, la cual se estaba comiendo un panecito bien tranquila, pero luego de que este se le quedara viendo por lo diferente que se veía y ella al verlo vestido de esa manera pues pensaba que era otro tipo de persona, Pero al darse cuenta de que era Kiotaro pues le dice que tenía otros planes, así que decide invitarlo a una especie de cafetería, pero en el camino se da cuenta de su apariencia y el por qué ya lo vio de esa manera, así que se quita su cubrebocas para que después Yamada se alegre de verle su cara, y seguido le pide que agarre un lado de su bolsa, para no perderse entre la multitud Una vez llegan al local, recién nuestro prota se da cuenta que está en una cita, y mientras esperaba en la larga fila afuera de la cafetería, Nuestro prota no deja de admirar lo linda que se ve Yamada ante el increíble peinado que se había hecho, y ella le menciona que fue gracias a su mamá, ya que le pidió que la ayudara a peinarla, pero Kiotaro pensaba que ella era bastante estricta y mandona, aunque parece ser que ese no era el caso, ya que ella le menciona que cuando está en casa la trata con mucho cariño, Así que nuestro prota solo menciona que eso es lindo, pero Yamada se enoja un poco porque él si podía decir la palabra lindo, o sea que quería que le dijera que ella se ve muy linda el día de hoy, pero este nunca le dijo nada Después los vemos tomar una mesa, para así observar el menú, pero Kiotaro nota que todo está bien caro, así que solo decide pedir un café, haciéndole saber a Yamada que las cosas dulces no van con él, Ella al escuchar tal comentario le pide disculpas por no haberlo llevado a un café normal, y al mismo tiempo se cuestiona si fue buena idea ir ahí, mientras que nuestro prota no aguantaba la vergüenza y nervios al creer que estaba echando todo a perder, ya que Yamada parecía tener toda la confianza del mundo para ordenar, mientras que Kiotaro apenas si podía hablar para pedir su propia orden, Pero antes de que se vuelva más incómodo todo esto, Yamada le pregunta que si le gusta llevar el color negro en su ropa, ya que él siempre se viste de ese color, pero él le responde diciendo que cuando una persona con estilo elige llevar ese color casi siempre es elegante o cool, mientras que las personas como él solo escogen que ponerse para no destacar tanto, pero después se da cuenta que le dio su humilde opinión de moda a una modelo profesional, aunque ella estaba sorprendida porque ese tipo de comentarios la suelen decir los diseñadores de moda, Aunque Kiotaro también recordaba todos los puntos que ha perdido hasta ahora en su cita con ella, y para colmo su café estaba bien amargo, pero no quería agregarle azúcar, en eso llega la orden de llamada, así que ella le pide que le tome una fotografía, por lo que nuestro prota pensó que tal vez la subiría a su insta para que sus fans la vieran, aunque por las caras que hacía no parecían ser de una foto normal, aparte de que se chingó el pedazo de pan que muy rápido, así que Kiotaro mejor decide grabar un video corto, En donde una vez ella terminó, nuestro prota le dice que grabar ese tipo de cosas probablemente no sea buena idea para subirlo, pero ella le dice que no iba a subirlo, sino más bien se lo iba a mandar a él, y este se quedó embobado mirando el video, pero luego ella lo toma de su rostro para decirle que también debería mirar a la real, aunque eso requirió mucho valor por parte de ella, así que se terminó apenando mucho, Luego de eso vemos ambos paseando entre tiendas de ropa, en donde llamada se probaba diferentes sombreros y ropa para intentar lograr que Kiotaro le dijera algún cumplido, pero este de plano no quería estar en un lugar así porque podría malentenderse todo, ya que incluso ella se probaría vestidos para ver si así lograba que este güey le dijera que se ve linda, sin embargo justo en esos momentos nota que su hermano iba pasando por ahí junto con sus amigas, Y para colmo decide entrar a la misma tienda, así que llamada quería ir a saludarla, pero Kiotaro le dice aún no, y la mejor solución para evitar que lo vieran fue metiéndose al mismo vestidor con llamada, el problema era que no se había abrochado bien el vestido, pero aún así se le acerca a su oído y le pregunta que cuando le dijo aún no, a qué se refería y cuándo podría hacerlo, a lo que este solo responde que en otra ocasión, así que lo dejan en una promesa, pero también Kiotaro al verla tan de cerca le dice que se le ve muy bien, Y con eso fue suficiente para que ella quisiera comprarse ese vestido, solo que se le olvidó abrochárselo y al darse la vuelta Kiotaro pudo verle todo. Ya luego de que su hermana saliera, estos dos van camino a su casa juntos, tomados de la bolsa, pero Kiotaro nota que llamada parecía estar preocupada porque la cita no le salió tan bien como esperaba, así que nuestro prota le dice que ella realmente no sabe mucho sobre él, y de ahí le confiesa que él no es una persona sociable, tampoco tiene miedo de rechazar invitaciones, Cuando quiere que alguien se largue o que lo saca de quicio se lo dice tal cual, pero en esta ocasión fue muy divertido el pasar tiempo con ella, palabras que la alegraron y por eso ella decide ponerle su bufanda, aparte de saber que este decía la verdad por la forma en que habla de sí mismo, para luego llegar a un camino repleto de luces de navidad, y como era la primera vez que nuestro prota veía algo así, solo se pone a pensar que nunca se imaginó que las luces navideñas podían ser así de hermosas, obvio estaba viendo a llamada junto con las luces. Y como todo un caballero nuestro prota le pide su bolsa a llamada para cargarla, aunque siente que estaba toda mojada porque ella tenía su mano sudada, al final suben al metro el cual iba bastante lleno, pero de repente Kiotaro siente que lo toman de la mano, y sin saber quién podría ser nota que la mano estaba sudada, tal cual como le pasó a llamada, así que terminaron yéndose todo el camino tomados de la mano, inclusive cuando salieron del metro, ya que no sabían cuándo soltarse, o mejor dicho no lo querían hacer, pero en el último tramo llamada es quien lo suelta para despedirse, pero antes de que él dijera una palabra le cierra su boca, y le dice que aún quedan días para año nuevo, así que todavía no era momento para despedirse de esa manera, lo que sí hizo ella fue decirle feliz navidad de una manera graciosa, dando a entender que sí logró captar el cómo se sentía nuestro prota, y este con más seguridad aceptaba sus sentimientos por ella, al final vemos a nuestro prota pensando una y otra vez sobre todo lo que acababa de pasarle, pero es ahí donde se pone a charlar con el prota del manga que estaba leyendo, el cual era una personalidad imaginaria creada por él, la cual le echaba en cara que cuando se le declararía a llamada, ya que era imposible seguir negándolo, pero este tenía sus dudas sobre si ella realmente lo quiere como algo más, su otra personalidad también se pone en duda, así que le propone hacer ejercicio para tener mayores oportunidades, aunque justo recibe un mensaje de ella, la cual estaba comiendo en su cena de navidad, lo cual lo volvió a dejar con duda y no pudo dormir. Luego de algunos días vemos a nuestro prota en su viaje familiar a Akita, aunque lo malo de eso es que no tenía un cuarto para él solo, ya que debía compartirlo con su hermana, pero mientras desempacaba todo, recuerda que le prometió a llamada enviarle una fotografía de lo genial que se veía a la vista desde la casa de sus abuelos, pero tomar una simple foto de la ventana no le parecía suficiente, así que decide irse a caminar por ahí hasta encontrar una posición perfecta para su foto, y una vez la encontró, antes de tomarla terminó resbalándose por la nieve y no fue hasta más tarde que su hermana lo encontró ahí en el fondo de una montaña, y al momento de que este intentó levantarse se dio cuenta que se había fracturado su brazo, por lo que su madre tuvo que llevarlo a que le pusieran un yeso. Ya una vez de vuelta en casa, a nuestro prota se le ocurre la idea de mandarle una foto de su accidente, el cual probablemente le parecería gracioso a llamada, pero en cuanto la envió, luego luego recibió una llamada por parte de ella, cosa que él no se esperaba, así que decide contestar y tremendo fanservice que se llevó, ya que la vio con lentes y en una supuesta pijama. Y la razón de esa videollamada era para ver su brazo, y si no resultó muy herido, en pocas palabras estaba preocupado por él, así que este le dice que no le duele y solo se cayó, mientras que ella tiempo después se dio cuenta de lo que andaba mostrando y mejor se tapa. Pero de nuevo, la mala suerte de nuestro prota hace que su hermana lo descubra hablando, así que en chinga le cuelga, y su hermana le pregunta que era una chica bastante linda, casi casi como si fuera una especie de streamer, y aunque Kiotaro pensó que su hermana lo molestaría por eso, al final esta no le dijo ni una sola palabra y volvió a dormir, pero aún seguía recibiendo mensajes de llamada preguntándole qué le dijo a su hermana sobre lo que acababa de ver, a lo que Kiotaro le contestó que solo eran amigos, por ahora, una indirecta que llamada captó de una, mientras que nuestro prota le mandó ese por ahora por culpa del autocorrector, aunque luego ella le vuelva a marcar, para poder terminar su llamada, pero en eso ella le pregunta si tiene alguna bebida cerca, este entra a la habitación por un té, para después ambos tomar de su bebida al mismo tiempo, luego le dice que mire por su ventana hacia afuera, para que pueda observar el increíble escenario que tenía frente a sus ojos, y como no quería disfrutarlo solo, este tomó una foto y se la envía llamada, al final Kiotaro le pregunta por qué hacían todo esto, y ella simplemente le dice que no lo sabe, pero eso no es todo, ya que por último le pide que ponga su mano en su cabeza y se acaricia a sí mismo, una manera de que él se imagine que ella es la que acaricia su cabeza, aunque estén muy alejados, ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca, y ya ahora sí cortan su llamada, ya que al día siguiente volvería a su hogar en la ciudad, pero antes se detienen en una tienda, en donde nuestro prota mira un llavero con forma de perro, y como éste sabía que a llamada le gustan los perros, pues supuso que podría ser un buen regalo de amigos, sobre todo de amigos, aunque se vería raro que él comprara algo así, por lo que le pide a su hermana que compre otro llavero, para así tener la excusa de que lo usarían a juego, después mientras iban en la carretera, su hermana le pregunta sobre quién era aquella chica con la que hablaba anoche, a lo que Kiotaro responde que era llamada, y en eso ella recuerda que ya ves que le dejaron una carta cuando estaba enfermo, pero que debido a su letra pensó que se trataba de un amigo, así que ahora veía que su hermanito podría tener una oportunidad con una chica linda, ya una vez en casa nuestro prota sale para devolver unos libros a la biblioteca, que en realidad era una mentira para ir a ver a llamada, y devolverle su bufanda y su manga, pero apenas salió de su casa se topa con un perro, que resultó ser la mascota de llamada, y como éste iba con outfit de deportista, pues nuestro prota quedó impresionado al verla, y la razón del por qué ella estaba ahí, era porque sabía que Kiotaro estaba lastimado, y no podría usar su bici, así que pensó en visitarlo ella misma, por lo que ambos deciden visitar el parque más cercano, mientras que nuestro prota seguía dudando si darle el llavero que le compró, pero luego de que ella le comprara un juguito, lo anima para que intente darle una orden a su mascota, pero una vez lo hizo, la única que hacía caso a esas órdenes era llamada, hasta que él pide que lo salude, y el perro estaba a punto de hacerlo, pero es ahí donde llamada le da su mano, y de nuevo se quedan así por un rato, aunque Kiotaro quería darle su bufanda, pero ella nunca le soltó la mano y decidió buscarla por su cuenta, pero ella le confiesa que de hecho pensaba dársela, solo que tal vez no le gustaría, ante esas palabras nuestro prota toma valor, y saca de su bolso el llavero que tenía pensado regalarle, por lo que ella sabrá lo feliz que se puso la chica al recibirlo, después ambos vuelven a sus casas, y en el camino ella le pregunta si visitará el templo en año nuevo, a lo que éste responde que sí, ya que cada año va con su familia, así que llamada simplemente le dice, que luego le avisa por line la hora y lugar, luego de algunos días vemos a nuestro prota metido en un lío, ya que llamada le envió una foto a Kiotaro, mostrándole que tendría una pijamada con sus amigas, pero se le hizo raro no ver a Moeco en la foto, pero tampoco se atrevió a preguntarle por ella, y justo cuando entró a una tienda, fue cuando aquel chico popular lo reconoció, y se le acercó para mencionarle que quería tener una pequeña charla con él, y así fue como terminó en su situación actual, en donde también estaba otra chica y Moeco, la cual quería acercarse y enamorar a ese chico popular, pero en eso aquel tipo le pregunta a nuestro prota, que estará haciendo llamada en este momento, aparte de que también estaba chingándole con que le pasara el line de llamada, aunque otra de sus compañeras casi mencionaba algo que no debía, por lo que Moeco le da tremenda patada para que se calle, y nuestro prota justo recibe un mensaje de ella, lo cual deja en claro que él sí consiguió el line de llamada, por lo que el otro güey solo se agüita por eso, aunque después este tipo le pide a la chica que de favor le orden un café por él, Moeco al darse cuenta de sus intenciones, también decide ir a pedir otra bebida, dejándolos completamente solos, en donde luego aquel chico le dice que no le dirá a nadie que él le dio el line de llamada, para así no causar problemas, pero Moeco no se había ido del todo, sino que estaba ahí escuchando su conversación a escondidas, ante esa especie de amenaza, nuestro prota toma valor y le dice que no le dará nada, ya que simplemente no quiere que alguien como él tenga su line, ante esas palabras Moeco se acerca a la mesa, y menciona que debe irse, aparte de pedirle a Kiotaro que lo acompañe, y aunque el otro güey intentó ir con ellos, ella le menciona que no es necesario, ya que ella y Kiotaro son amigos, ante esa revelación nuestro prota sintió que podría enamorarse de Moeco, pero mientras caminaban, ella le aconseja que a la próxima debería ser más directo con él, a lo que Kiotaro responde que solo tiene una idea equivocada entre llamada y él, así que Moeco haciéndole caso a su mentira lo toma de la mano, dándole a entender que nada de lo que hace con llamada es una idea equivocada, lo que provoca que nuestro prota acepte que ella le gusta, cosa que ya era demasiado obvio para Moeco, una vez llegan con las demás chicas, Kiotaro le agradece por haberlo ayudado, y ella responde que si acaso no quiere entrar con las demás chicas, ante esa propuesta nuestro prota mejor huye, pero a media calle decide llamar por teléfono a llamada, para así desearle un feliz año nuevo, pero sobre todo no podía evitar querer escuchar su voz, aunque luego aparece Moeco en la habitación para arruinarle su momento, y mejor decide colgar, pero en esa misma noche se propone a sí mismo, que algún día le dirá con sus propias palabras que le gusta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.